Esta tarde una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos por parte de ocho personas. El hecho ocurrió a la altura del Hotel Río Caribe en el kilómetro 5.5 de la zona hotelera. De inmediato se activó el código rojo que dejó como saldo la detención de los tres presuntos responsables.